Continuando con la información, el Parque de la Madre de Machala, convertido en un basurero, además sirve de refugio a personas que se dedican a consumir estupefacientes, dando un mal aspecto a la ciudad, ya que está en las calles céntricas. Veamos la siguiente nota. Al caminar por el Parque de la Madre de Machala, podemos evidenciar a simple vista el completo abandono en el que está. Funtas de basura, animales muertos, excremento, son parte del adorno de este parque ubicado en el centro de la urbe. El parque se ha convertido en un basurero, una letrina pública, un urinario, refugio de patinadores, delincuentes y drogadictos. Realmente es inconcebible que en el centro de Machala esto esté abandonado. Aquí matan las iguanas, las pocas que habían, y este sitio es una hostería popular, para que todos los vagabundos duerman aquí en las bancas y lo utilicen como servicio higiénico. Ochoa cree que este caos inició cuando le sacaron las verjas al mismo, dejándolo al aire libre sin poder controlar lo que allí suceda, ya que no cuenta con un guardia. En la antigua administración que este parque construyó el Consejo Provincial, se hizo unas bonitas rejas ornamentales, pero con la regeneración de las de calle retiraron esas rejas diciendo que se iba a mejorar, pero se ha desmejorado. Se llevaron todo eso, quitaron las puertas y esto se convirtió en un lugar abierto, en un lupanar. Este es un sitio que todos los moradores vemos aquí, este es un sitio donde duermen vagabundos, homosexuales, y no es que se utilice una palabra tan dura, porque es la realidad. Todos los vecinos vemos que el día a día, esto está abandonado. ¿Por las noches no hay luz? Por las noches no hay luz, se retiró la luz. Las luminarias están quemadas o no hay luz. Igualmente, don Pedro Terreros, quien tiene su negocio por el sitio, comenta que es un sector inseguro. Por las noches es la oscuridad, las luminarias yo no sé por qué las desconectaron, no hay iluminación. También es paradero para delincuentes y gente que vende drogas. Entonces, no sé, tienen ya un arreglo con los patinadores que vienen aquí, y todos los que les dan la droga, están aquí fumando y se van. Se ha hablado a la policía, a veces ha venido la policía, pero ellos como que ya se la saben y es rapidito, eso es instantáneo, el consumo de las drogas. Es por ello que piden a las autoridades correspondientes sigan en cargo no solo de la limpieza del mismo, sino también de la seguridad, ya que no existe un guardia que controle o vigile. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro